Más tu capa, más tu capa arriba Me llevo de energía para que se te mocia Más tu capa, más tu capa, más tu capa, más tu capa Más tu capa, más tu capa, más tu capa 1, 2, 3, 4 Más tu capa, más tu capa, más tu capa Más tu capa, más tu capa Y un cachorro, y un cachorro desde el rato, yo digo en la mamá, que vamos a seguir usando, con ese ritmo, seguimos el relajo. Esca para, un mar de casa arriba, y lleno de energía, para que se ve un día, chiqui está cantando, niña te está sonando, amores de chiquitas, que estoy haciendo el trabajo.